Vamos a la charca de las ranas por fin Oh si, la música de este sitio mola un montón, es hawaiiano Es tope hawaii Aunque es una puta charca de ranas en realidad, no es... Bueno, voy a ir a donde se supone que tengo que ir, no voy a dar tantas vueltas al principio Hola, uh, como hablaría una mierda de estas Pues bueno, ya le pondremos alguna vez, ya nos ocurrirá algo ¿Cómo puedo ayudarte? Ahí está, Malo Ah, Malo, eres tú Hemos escuchado mucho de tus aventuras con Super Mario Derrotasteis a Belome, ¿verdad? Noticias fresquísimas, porque lo acabo de derrotar Eh, joder La voz de este Hasta que no me acostumbre, no me voy a acordar, eh ¿Has oído hablar de ello? O sea, no, ¿sabes? Eh, joder, no ¿Cómo lo sabes? Bueno, ¿sabías de eso? ¿Quién está hablando? ¿El espermatozoide o Malo? Supongo que el espermatozoide Eh, ¿ves Mario? El, el... Los caminos de agua del camino traen, traen noticias tuyas O sea, la waterway, los ríos y charcos y pantano y mierdas Eh, traen, traen noticias del mundo Ah, nos traen noticias del mundo aquí Por eso, por eso el abuelo lo sabe todo Todo lo que hay que saber Y todo y oye todo Vamos ¿Eres realmente el Super Mario? Eh, 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 gente No os imaginéis quién está aquí Aparecen un montón más de espermatozoides Ah, es el auténtico Pero no se parece nada a como pensaba que sería Ahora, no me dejan Ah, vale, no Sí me dejan Eh, dicen que puede saltar mejor que una rana Eh, me pregunto si es solamente un rumor Ahora mismo creo que No me dejan hacer absolutamente nada Creo que no puedo ni moverme No, no puedo ni moverme Tengo que saltar ¡Tararará! ¡Ole! He saltado mejor que normalmente El Frogfisher Uh, eh, creo que está hablando el abuelo directamente Eh, eh, eh Grasshopper, esto sí que es un saltamontes ¿Qué hay de nuevo? Oh, espérate El Frogfisher se tiene que hablar como un viejo Pues bueno, primero, a ver Abuelo, Mario me ha estado ayudando Ya, eh, espérate Ya lo sé, hijo No, eso suena un poco gentelman Eh, ¿cómo es un abuelo? Eh, ya sé, chico No, joder No sé poner voces Es que no tengo ni puta idea No sé qué va a salir, la verdad Pero bueno Eh, ya sé Madre mía Ya sé, hijo Esa tormenta que tuvimos Fuiste tú, ¿verdad? He tocado un poco Ouch Ah, mirad, aquí arriba Eh Se supone que tienes que hacer como que estoy flotando ¿Vale? Por ahí viene, oye El Frogfucius 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 Es que estamos Que le está pescando una nave de estas ¿Sabes? Un 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 Lakitu Que a saber cómo lo han llamado en este juego Porque aquí quieren llamar a las cosas como quieren Pero bueno ¡Bienvenidos! Así que tú eres Mario, ¿verdad? Yo soy Frogfucius Frogfucius Eh, habéis venido a buscar mi sabiduría Eh, ojoder Habéis venido a buscar mi sabiduría, ¿verdad? He estado esperándote Eh, sí Los viejos sabios pueden ofrecerte buenos consejos Eh, está A ver A ver Dale fuelle Dale fuelle Que se te cae la rana Bien Pero ¿Qué? 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 Joder ¿Qué mal educado de mi parte? Vamos a ponernos un poco más cómodos Venir Y hablaremos Eh Atrás Así Dale Dale para atrás Así despeja Eh Tadpole son los Eh ¿Cómo se llaman? Las crías de las putas ranas Macho Bueno Los espermatoces Esos Así No No estoy simplemente frotando por ahí A hacer Servir para algo Anda A formar un puente Para Mario Ahí estamos Ahora sí que sale la musiquilla Los renacuajos Sí No sé por qué se me olvidan las palabras Sí Viene a mi santuario Y Joder Sé parte No Y Sí Sé parte de mi sabiduría Hijo Veamos Ese Smithy Que ha aparecido en el En el castillo de Bowser Es bastante formidable ¿Ves? El juego El juego te hace El juego te hace Pensar Que Smithy es la espada Pero La espada se llama Exor O sea Smithy no ha aparecido en el castillo de Bowser Ha aparecido en la espada En realidad Pero bueno Es bastante formidable ¿Verdad? Y Mario Quiero No espera Y Mario ¿Deseas rescatar a la princesa rápidamente? ¿No es cierto? Se me está Se me está Yendo la voz Pero Si supieras la verdad Todo esto no está ahí Ya no está ahí Si es un pedazo de santuario Esto es la hostia Es una islica ahí Guay Chan, chan, chan Ahora Ya ha reaccionado Paciencia Joven Déjame explicar Esto es lo que pasó A ver A ver Que pasó Estaba rescatando a princesa Del castillo de Bowser Después de derrotarlo Y justo cuando Estabas a punto De derrotar a la princesa Soy un fuerte Crash Y una Una gran espada Partió los cielos Aquí no la llama Entonces sí que Bueno yo que sé Hostia También se va a hacer También se va a hacer Mimo como Mario Goose De la nada O sea bueno Apareció de la nada El Así El impacto Bueno El impacto os mandó A los tres volando Bowser y Peach O Toadstone Están todavía perdidos En algún lugar Por ahí fuera Ahora Estás Estás preocupado por la princesa Pero primero tienes que tener Cuidado con el Mithi Sus Sus Esbirros Sus Esbirros Están Están creando problemas En el mundo Mack Al que ya Mack era el saltarín Al que estaba en el Moorron Kingdom Si os acordáis Mack Al que ya derrotaste En el Reino Champiñón Era uno de ellos Pero más van a venir Abuelo Malo 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 Abuelo Casi se me olvida Contarte una cosa Hemos encontrado La estrella En el Reino Champiñón A que no sabía Espérate Ah ¿Sabías por qué estaba ahí? Una estrella Una estrella Qué interesante Esto puede sonar poco lógico Pero creo que las Qué demonios ¿A qué cuento viene? Esto puede sonar poco lógico Pero me parece que las estrellas Las estrellas fugaces Te dan deseos Sí, abuelo Estás chocho Deja de decir gilipolleces Y ahora más que nunca Creo que Será una parte importante En el plan de Smithy Abuelo Has mezclado la medicación Otra vez No estamos hablando De cómo rescatar a la princesa ¿Era eso demasiado Para comprender? ¿Quieres que te haga Una recapitulación De los hechos? ¿Quieres que te lo pueda repetir? No No quiero, abuelo Estás chocho No tiene sentido lo que dices Es un gran problema ¿Verdad? Eh, sí, sí Abuelo Oh, todo suena Oh, todo suena Tan serio Y ahora mismo Supongo que Mac Era solo el primero De muchos, Mario Eh, muchos de ellos Harían a Bowser Parecer bueno Eh, Malou Hablas como si estas Como si estas cosas No te concernieran No fueran de tu incumbencia Vas a acompañar a Mario En esta aventura Eh, ¿por qué? Si es un poquito inútil Abuelo ¿De qué estás hablando? Yo soy solamente un Un, joder Me he vuelto a olvidar el nombre Soy un simple renacuajo Esta aventura no es para mí Eh Ah, bueno Espérate Que aquí la cosa Se pone seria Nos bajan hasta Nos bajan hasta la Hasta la música Malou Hijo mío Me he guardado esto Hasta ahora Pero tú eres No eres una No eres un Oh, joder No eres un renacuajo Chan, chan, chan Hostia, espera, espera Que le han puesto hasta el Papam Le han puesto ahí Música de piano Puta madre Tensión Eh ¿Qué? Estaba aquí Espera, espera, espera Ah, vale Está hablando Malou Vale Yo estaba aquí un día de lluvioso Comiéndome un Bueno, disfrutando de un De una bolsa de De grillos Cuando parece que Cuando No, espérate un momento Está hablando el frog ¿Por qué mueves a Malou Si está hablando el abuelo? ¿Por qué? Vale A ver Estaba aquí un Estaba aquí un día Disfrutando de un De un Aperitivo de grillos Cuando Eh Encontré una 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 cesta Flotando Básicamente esta es la historia de De ¿Cómo se llamaba? El del río Nilo este De Moisés Vale Eh Encontré una cesta Flotando en el En las cataratas Miré dentro Y vi un pequeño Un Oh, joder Miré dentro y vi un pequeño bebé Con el nombre de Malou Escrito En su cinturón En su cinturón Ah, vale Llevaba Llevaba ya pantalón el bebé Para llevar cinturón Eh Sentí pena por el pobrecico Y Y bueno Lo Lo cogí Y lo crié como uno de mis propios Nietos Tenía una poderosa magia Y sabía que era más que una Sabía que era más que un algodón De azúcar Pensé Seguro que este crío Debe ser de algún De algún sitio lejano Abuelo ¿Quieres decir que no soy un Te lo he dicho ya hace un rato Que no soy un Joder Ah, cultura Eh Que no soy un renacuajo Snifle 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 Eso es el este de Así de Sonarse los mocardos Cuando estás llorando Malo No es el momento de llorar Lo que tienes que hacer Es ir con Mario Y verte una aventura De puta madre Y buscar tu hogar Tu auténtica madre y padre Están por ahí En algún lado Eh Mario Dime abuelo Eh La magia del chiquillo Debe ser buena Para llevarte en la aventura Deberías llevártelo por ahí ¿No? Y no lo vuelvas a traer aquí Que no lo queremos Es distinto Abuelo Ya no lloraré más Miré con Mario en su aventura Y encontré a mi auténtica familia Claro que sí Hombre Entonces está decidido Debes embarcar en tu aventura Con Mario inmediatamente Primero tenéis que ir a Rose Town Eh La siguiente ciudad Donde necesitarán tu ayuda Ok Tú, tú, tú ¿Ya? Deja música inquietante Estará Estará aquí muy tranquilo Sin Mallow Quizá un aperitivo Me ayude Claro que sí Me ayude a pasar El mal trago Ay Es verdad Se me había olvidado Ya ha vuelto la música Ya estoy feliz otra vez Se me había olvidado Tengo que darte una cosa Llamado Cricket Pie Es un Es un palo de Cricket Vamos Ya que me has traído Bueno, ya me has traído El pastel este de grillos Te voy a dar Una cosa Un bastón Que utilizaba Cuando tenía el malo Se le ha ido La voz de anciano De repente Se ha vuelto Jubil Aquí tienes El Froggy Stick El arma Es un arma para el malo ¿Vale? Lo que he dicho antes El Las armas Básicamente la primera arma De los personajes Casi siempre se consigue De una forma especial Aquí se la da su abuelo Por cierto Si me hubiera ido Y no hubiera vuelto A hablar con la puta rana Esta chocha Que se le olvidan las cosas No me hubiera dado el arma O sea que tendría malo Sin arma Hasta la siguiente ciudad Lo cual es una guardada Bueno El Froggy Stick este Te puede venir de puta madre Así que no se te olvide Equipártelo Vamos para allá Equip Malo Le vas a dar El Froggy Stick Ahora tiene una vara Vamos básicamente Tiene un palo Y les pega palazos A los enemigos No tiene mucha complicación Ahora ¿Cómo cojones Guardo por aquí? Hostia Y ahora me acuerdo que Hola Bienvenido al Al bar del zumo ¿Tienes una Tarjeta de socio? No Incluso Tododovsky Tiene una ¿Y? ¿Pero qué me estás contando? Lo siento Está limitado a este menú Si no tienes una Tarjeta de miembro Vaya por Dios Nada más Tiene aquí montada Froggy Drink Y si no quiero ¿Qué hace? 30 HP Pues no No quiero La verdad Es una puta mierda Lo que tenéis aquí Ah Bienvenidos al Emporio de las Frog Coins Ahora Aquí sí que nos van a vender cosas Con esto Jack Es tu primera vez Es tu primera vez ¿Verdad? Escucha Las monedas verdes Las Frog Coins Las monedas verdes Que encuentras periódicamente Son Frog Coins Acúmulalas Y puedes comprar cosas En la charca de las ranas ¿Qué mierda me estás vendiendo? Vale A ver Por una Frog Coins Que tengo 4 nada más Pues me dan un Sleepy Bone Que no vale para nada Duerme a los enemigos Es una gilipollez Aumentar la defensa De un enemigo en batalla No sirve para nada Para nada Ya hay un personaje Que va a tener un Buff Boss Así que es tontería La fuerza De un aliado Durante la batalla Crystal Line Que hace Aumenta la defensa De todo el equipo Y aumenta el ataque De todo el equipo Son gilipolleces Como una catedral Que no sirven para nada Os lo digo ya Así de claro Ahora Me voy por el otro lado Que aún no hay más cosas Que ver Primero tú He tenido este sueño Me volví a un compositor Quiero ser tan famoso Como Toadofsky Eso no lo hemos visto todavía Pero hay una Un Toad está por aquí Acoplado En la cerca de las ranas Y es un compositor Mi canción favorita Vale Es La composición de Frog Fuicius Número 18 Y me vais a Dejar Un momento Que en el portátil Voy a abrir Un bloc de notas Y me voy a apuntar Esto Porque es importante Sol a mi redó A ver Sol a mi redó 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 Esto va a ser importante Porque vamos a tener Que usar dentro de poco Le gusta también Mucho A Toadofsky Me parece estupendo Ahora En esta parte de aquí Es donde Vale La zona de la melodía Vale Tienes que tocar las notas Saltando encima De los De los renacuajos Ahora escuchemos Tu melodía Básicamente Tu melodía Es la que te acaban De decir aquí Hace Un momento De O sea Te lo dicen aquí atrás Es súper fácil Pero primero vamos a hablar Uh guardar Primero voy a intentar Hablar con el Toadofsky Este o como mierda Se llame Aquí está Se nota que es compositor Porque tiene puesto Un traje curioso Que la gente normal No se pondría Ni aunque le pagaran Soy el compositor Toadofsky Estoy intentando crear Mi nueva obra maestra Y necesito A ver Pero tengo un Un bloqueo De compositor O sea Estoy bloqueado Básicamente No me llegan aquí Las señales positivas Y no sé No consigo componer Lo que me sale todo Son mierdas Como una catedral Así que Como tienes bigote Y eres italiano Voy a suponer Que sabes de música O sea ¿Quieres una lección De música De moi? Porque todos los compositor Ahora meten Palabras en francés De cuando a cuando Para parecer más cultos Pero queda muy feo Sí Vamos a empezar Eh Leyendo las notas ¿Ves las cinco líneas? Eh Entre la segunda Y la tercera línea Está el DO O sea Eso de ahí Es el DO Vale Ahora Si seguimos Para arriba Las notas serían DO RE MI Y si vamos para abajo Sería DO TI LA SOL SO FA Las notas musicales Que me enseñaron No eran así Pero supongo Que en América Serán así Digo yo Pero yo sabía DO RE MI Y FA SOL LA SI Pero LA No Ni TI Pero bueno No sé Estas notas No tengo ni puta idea Donde las han sacado Pero bueno Vamos a suponer Vamos a suponer Que Que son así las notas A ver La segunda línea de arriba Es DO Entonces ya DO RE MI No espera DO RE MI FA Y a ver Entonces sería Dejadme que toque la pantalla Porque si no no me voy a aclarar Entonces ya DO TI LA SO FA FA estaría aquí abajo FA Entonces el orden Voy a ponerme el orden aquí Porque si no No me voy a hacer un puto lío Empezaríamos por FA Luego SO LA TI DO Y entonces RE Y MI Vale No tiene sentido ninguno Pero sabiendo esto Podríamos traducir la mierda esta Vale Eso es DO RE MI Y eso es DO TI LA SO FA Eso FA Muy bien Ya estás en tu camino para componer Porque es así de fácil ¿Sabes? O sea cualquiera que sepa eso puede componer ya Vamos a ver Ahora lo que tenemos que hacer es saltar Cuando esté donde debe estar Ahora SO Sería la segunda raya de abajo Esta de aquí Esto es SO LA Sería la de un poco más arriba Si no me engaña la chuleta que me acabo de hacer aquí Lo que sí que me engaña es el botón de salto Que no le apetece saltar A ver Saltando Veale Eso debería ser el segundo Mi Santo Dios Creo que es la de más arriba del todo Sería esa de ahí A ver A ver Una Dos Tres Cuatro Esta Mi Y ahora RE DO RE DO O sea sería Esta 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 Y RE otra vez Esta perfecto Dime que lo he conseguido A la primera Y soy el puto amo Soy el master del universo Master del universo Está perfecta Está perfecta Porque si no se hubiera hundido alguna Algún renacuajo Eso es Estoy copiando a otro Countdown Autor Me creo muy bueno Esta es la melodía que he estado buscando Gracias por la inspiración Por favor acepta esto Por favor No puedo con el He recibido el alto card Vale Si necesitas me ayuda con las composiciones Otra vez Pues te me lo dices Hasta entonces Adeu 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 Porque vas Francés Es que hablan en francés Por parecer No sé Son como los artistas Estos conceptuales Que se ponen boina francesa Porque sí Y quedas fatal Bueno Hemos robado ahora mismo La composición A otro tío Se la hemos dado a este Y seguro que no tiene ningún problema Con el copyright Así que Vale La carta esta que me ha dado O la mierda esta que me ha dado O italiano No sé Si es francés Pero bueno Es para Para la mierda de la tienda esta Oh Tienes una Una Joder Una Una alto card De esta Vamos ¿Qué es lo que quieres? Entonces tiene más opciones Tiene un elixir O sea No es que sea una gran diferencia Pero que no quiero Vale El elixir es bueno Porque recuperaba A todo el A todo el A todo el equipo 80 de HP Pues mira Casi que sí que lo voy a coger Fíjate Que me ponga boina No Además Aquí las boinas que hay Son las típicas boinas Puellerinas Y no las francesas Vale ¿Por dónde vamos? ¿Qué hora es? Son Y cuarto Aún nos queda Se te han olvidado No, no, no Se te está olvidando No, pero el segundo slot Me lo reservo Para cuando Para el principio De los live streams He creado dos puntos De guardado Porque el segundo Lo voy a utilizar Para Para Como punto Para copia de seguridad Si se pierde un punto De guardado O algo así Para no tener que volver A empezar el juego Del principio Y hacerlo hasta donde Pueda O sea No tener que hacer Todo esto Bueno La siguiente parte Roseway ¿No? El camino de las rosas No puedes Saltar No puedes saltar On y off Cuando el bloque Está azul ¿Vale? Intenta saltar Cuando el bloque Está amarillo No, si ya lo sé Esto básicamente Se salta Y te lleva De un lado a otro Y eso Vale Esto también Va a ser para perderse Una Espera, espera, espera No, no, no No quiero Vuelvete Vuelvete Mierda Puto enemigo Ah, por Dios Adiós hasta nunca Me ha mandado a la mierda Hijo puta ese Bueno, a ver El palitroncho Básicamente Se Ah, no ¿Veis? O sea ¿Cómo queréis? Me he cubierto Creo que de folla Pero ¿Cómo queréis que adivine Cuando se hace así? ¿Cuándo coño Me tengo que cubrir? A ver Star slap No, vale No, tira otra vez Básicamente El martillo Se hace como O sea El palo Se hace como el martillo Cuando pega Y el golpe Le das otra vez Y la concha Cuando llega al pie de Mario Le sueltas ahí al botón Y ya está Ahora Lo que quiero hacer Es volverme Porque Necesito Guardar No, guardar no Pero necesito comprar cosas En una ciudad de verdad Donde tengan cosas de verdad Porque no tengo Ni revivir Ni nada O sea Me voy al reino de champiñón Porque esto es una puta mierda De gente Que no me da cosas A ver Sí, tengo de un trabajo Ya lo sé Lo que quiero es comprar Pick me ups Sobre todo Un par Y honey syrup Tres Por lo menos Que nos hemos quedado En medio de una batalla Sin honey syrup Y la hemos liado parda Así que Ah, toma por culo Aquí estamos Vale, bien Cojonudo Bueno Debería haber guardado Con los objetos Pero no creo que Me la vayan a liar aquí Había Espérate Creo que hay más caminos Por aquí Ajá 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 Bien Cuando las cosas se mueren De una está bien hecho Que estáis hablando De portugués Ni que portugués El forest maze No va a ser En este capítulo Ataque de campana El forest maze Será en el siguiente Seguramente Aunque ahora no lo recuerdo La verdad Creo que sí Creo que el tercer punto De juego Va a ser el forest maze Y aquí Me parece que en este punto No vamos a llegar a hacer A conseguir ninguna Estrella Porque me parece que Es la segunda estrella Es en el forest maze Es donde 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 geno Ahora Una florecica Que me aumenta Un punto máximo Los Los puntos estos De hacer Los fogo points Coño Ahora Menuda aluvión de estrella Lo que voy a hacer es Gastar Gastar flowers Con el puto Malou Esto Gastar sus puntos Esto lo que hacía era Adivinar cuánta vida Le quedaba un enemigo O sea No sirve para nada Bueno Para los jefes sí Pero ya Moriros todos a la mierda Perfecto Ves Malou sirve para eso Para cuando hay un grupo De enemigos Hacerla tomar por culo Que me canso de pegaros a todos Ey Cabrón La moneda no está bien En el A ver No llego Vale Que le den por culo Oh no Estos bichos Te pueden robar Los objetos Los cabrones Ah Por el O pueden huir Como cobardes Pero bueno Se mueren de una Son muy cobardes Pero lo normal es que a veces Te roban algún objeto Los cabrones Y si no los matas No los recuperas Y si escapa Pues te jode Si no los recuperas Mira lo que están haciendo aquí De verdad que se aburren Los enemigos ya Y se ponen a hacer gilipolleces Cuando no los vemos Ahí lo tenemos Oye Si no va y me tira Saigai Mira podemos ser el único enemigo Que se llama Como es de verdad Saigai Ah Que me has tirado Ah no Es un ladrón De estos que ha venido A ver Se van a morir de una Eso si quitan bastante Los cabrones Necesito recuperarle La vida malo En cuanto salga de aquí A ver Necesito Oh Honey syrup A buenas horas me dan Me lo podrían haber dado En las alcantarillas No No tires cosas No tires No tires No tires No tires No tires No tires